Pa, 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 pasame la sal Pues muchas gracias por estar sintonizándonos en este nuevo programa de Pasame la sal Excelente, muchísimas gracias Y pues bueno amigos, de verdad les agradezco que este viernes nos estén sintonizando Tendremos hoy una increíble receta Y pues hoy si estaré sonido No, la verdad es que No importa, no importa La verdad venimos con energías aquí Para mostrarles esta increíble receta Que de verdad les va a gustar muchísimo Lo cual hoy haremos Una pechuga a la parmesana Es un platillo Que pues sinceramente es Muy cotidiano Normalmente la gente lo hace con pan molido O no sé, hace una tan pequeña Diferentes cosas, pero honesta De verdad que les va a gustar muchísimo Y pues de verdad Los invito a que Nos escriban si gustan venir aquí al programa De verdad que es un honor para nosotros El que estén aquí y que les enseñemos De verdad cocinar y que vean que De verdad es muy divertido estar aquí Y pues todos nos pasamos riendo de verdad Que está muy padre, ¿o no chavos? ¡Bien! Pues bueno amigos Les mostraré los ingredientes de esta receta ¿Les parece? Claro que sí Bueno, pues utilizaremos Lo que es una pechuga Aplanada de pollo Que está nada más Con pimienta Y colocaremos lo que es Huevo ¿Está muy caro? Claro que sí No ha bajado, ¿ah? Dijeron que según iban a bajar los precios ¿Cuál? Muro el engaño ahí del gobierno Pero bueno En lugar de pan molido Utilizaremos lo que es Queso parmesano ¿Vale? Muy finito De preferencia Así como lo pueden ver Excelente Y pues Para acompañar esta receta Utilizaremos lo que es una ensalada Utilizaremos lechuga Un poco de Cebolla morada Jitomate Y Pepino Y para decorar Claro no puede faltar La ramita de Romero Claro que sí Y pues bueno amigos Empecemos con esta receta ¿Qué les parece? Ya tengo hambre Ya que van a decir Siempre tienen hambre Pero está bien No lo tengo que comer Lo que tengo aquí atrás Es un Sartén Con poco aceite Previamente calentado Lo cual Pues Esperen ahí Que se caliente un poquito En lo que les enseño Cómo empanizar Nuestra Digamos Pechuga ¿Vale? Bueno Pues entonces Agarramos nuestra pechuga De este lado Como pueden ver Y la vamos a pasar por huevo Ajá Que lo tenemos de este lado ¿Vale? Agarramos nuestra pechuga Ah Se me olvidaba No coloquen sal a la pechuga Porque el queso parmesano Ya es salado Entonces yo lo que les recomiendo Es que no Simplemente la Echen digamos pimienta ¿Vale? Bueno Pásame la sal Exacto Jajaja Bueno La pasamos por nuestro huevito La empapamos bien Claro Siempre que tener Nuestras manos limpias ¿Se las lavaste? Excelente Sí, claro Siempre me las lavo Antes de empezar Excelente Ya que esté bien mojadita Sí, tal cual La pasamos A nuestro Queso Parmesano Miren nada más ¿Se la empape? Claro que sí Si no ahorita Hacemos doble Sí, tal cual Excelente Nada más Que esté bien Bien, 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 bien Bien, bien La abrimos bien Excelente Y así Directamente La pasamos A nuestro aceite ¿Vale? Cuidado Cuidado Excelente Y le voy a subir Un poquitito A la lumbre Excelente Pues bueno amigos Me voy a lavar un poquito Y cuando quede listísima Nuestra pechuga ya frita Seguiremos con el programa Para mostrarles Cómo decorarla Y hoy yo la pruebo Jajaja A ver si invitamos A alguien del staff Aquí para que nos dé Su punto de vista O a lo mejor No sé Mi mamá O mi abuelita Vamos a ver muy bien Enseguida volvemos amigos No se pierdan Aquí en su programa De Pásame la sal Excelente amigos Pues estamos ya aquí De regreso En su programa De Pásame la sal Pues bueno Les comento Nuestra pechuga Ya quedó Este Pues lo que es Este Frita Cocida Y pues Este Con la ayuda De tantito papel Pues pueden Agarrar Secarle tantito Lo que es la grasa Y para que quede Perfectamente Bueno La pasaremos tantito De este lado Porque ahora Vamos a emplatar Y bueno Pueden tomar esto Un plato Normalmente de plano Yo les recomiendo Y lo que vamos a hacer Es tomar Nuestra lechuga Que esté bien lavadita La vamos a colocar En medio Ahí está Centrarla Excelente Y La cebolla morada Les quiero enseñar Cómo Pues Cómo la pico Vamos a ocupar Poquita Entonces Lo voy a tomar De aquí Vamos a quitarle La Primer capita Porque luego Me dicen Ah Es que Este chef ya tiene Todo picado Para mí Que no sabe picar No Claro que sí Vamos a enseñar ¿Quieren que lo pique rápido? Sí Finito Sí Está bien Ya se cortó Finito Finito Vale Bueno amigos Yo los invito A que con la práctica Lo vayan haciendo No es difícil Nada más que sí Tengan buenos Muchos de sus dedos Que su cuchillo Esté bien afilado ¿Vale? Excelente Bueno Vamos a colocarla De este ladito Y ahora sí A decorar Tomaremos esto Aquí Y pasaremos otra vez Lo que es nuestra pechuga Acá Y la vamos a cortar En líneas ¿Vale? Excelente Una Dos Tres Cuatro Cinco De un ladito Las tomamos Separaditas Aquí Cinco para acá Y Cortaremos otra vez De un ladito Y Moremos las otras cinco Para Alzaditas Bueno Vamos a robar Otras Dos Para darle Más altura Excelente Y Ahora sí A colocarle Las verduritas Que serían Un pepino Bueno Aquí yo tengo yo Un pepino Que hice más o menos Como con una figura O si gustan Pueden utilizarlo En Rodajitas Que también Se ve muy Muy padre La colocaremos De este ladito Y pues vamos a utilizarlo También Se lo metemos aquí Y un poquito De jitomate De este ladito Para que tome ese color ¿Para qué son los jitomates? Para los calambres Acá nuestro amigo Que estuvo Que nos acompañó Pues este Unos anteriores programas De verdad Que mucha risa Con ese programa La pasamos increíble Pero volveremos a invitar Ya verán Ya verán Y pues un poquito De cebolla La que cortamos Finita Muy bien Y el toque De romero Ya saben Para darle altura Color Y sabor Bueno pues Les mostraré Como queda Este platillo Aquí lo tienen Excelente Bueno amigos Muy bien Ok Entonces Ahora toca Lo más difícil De este programa Lo que hago es el probar Pero como dije Pues hoy me toca A mí Envidioso No 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 Puede ser que Pasen a probarlo Está bien Está bien Pueden pasar A hacer la prueba Mientras yo saco aquí Un tenedor O algo así ¿Vale? Ok A ver si no llueve Invidioso Como dicen Buenas noches Buenas noches Publica ¿Vieron cómo me quito Ese tenedor? Ya se hambre Tres horas Ya se quitéon de cuadro Ya Tres horas ¿Qué tal? Es un platillo fresco Pues Lo pueden utilizar Para una comida Ahí en su casa ¿Qué pasa el camarógrafo? El camarógrafo El camarógrafo Se vende por favor John Damos ahí El honor El honor No se deja De returita Si quieres ¡Ea! Excelente Total Bueno amigos Muchísimas gracias Y recuerden que Pues los invitamos A que este siguiente viernes Nos acompañen En otro episodio De Pásame la Sal Prometemos tener También invitados Pero también Pues hoy también me divertí Y espero que se hayan divertido Y pues les Comento que En la siguiente semana Tendremos un Programa especial De verdad que Les agradará mucho Y pues bueno amigos Sin más preámonos Me despido De aquí su chef Michael Lebrández Díaz Y recuerden Este es su programa De Pásame la Sal ¡Venga! ¡Venga, venga! Lo llevo Dejalo, déjalo Dejalo ¡Eh, eh! ¡Tap! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!